saludos saludos bienvenido a mi cocina dominicana saludos saludos mi gente miren acá lo que le traigo para hoy desde mi cocina dominicana miren lo voy a hacer hoy lo que son unos deliciosos chicharrones de cerdo miren acá yo compré esto esto esta carne de cerdo y así picadita la venden en el súper miren el cuerito que traiga cuerito así yo la compré aunque te la puedes comprar también que esté entera pero yo la compré así esta vez ok acá tengo media libra de carne de cerdo de cuerito poquita porque eso ya le dije somos poco acá y lo importante mostrarle cómo se hace no es la cantidad tengo una cucharadita de bicarbonato también acá tengo otra cucharadita de pimienta hace un toquecito personal sal al gusto y tengo acá un poco de naranja agria este es como un cuarto de naranja agria mi gente que lo puede ser un poquito más se desea que yo voy a echarle esto me ven ahora lo que vamos a hacer es que la tengo acá agua la voy a echar acá para lavarla yo la voy a lavar con vinagre bien lavadita acá la tengo en agua y le he hecho un poco de vinagre ahora voy a dejar un poquito en el vinagre más o menos unos cinco minutos para que se me lave bien esa carne luego le botó el agua y procedo miren ya está lavada la carne ahora lo que vamos a hacer es que acá vino picadita pero yo acá en esta masita la voy a le voy a hacer esto sé para que se cocine bien coja su sabor por dentro también yo le hago esto así a todas ok los chicharroncitos van a quedar riquísimos mi gente ya le tenía esto pendiente mucho me pidieron los chicharrones aquí están complacidos solo hay algunos abiertitos que se le hacen para que coja su sabor miren esta la masita aquí ya ustedes saben miren cómo está ahora luego que lo tenemos ahí lo que vamos a hacer es que acá le vamos a echar un poquito de bicarbonato la pimienta la vamos a dejar ya para más tarde y vamos a la bicarbonato y la naranja y la sal también mi gente miren cómo hace su naranja con el bicarbonato miren lo que yo voy a hacer con esto que yo ahí voy a echarle poquito de sal yo acá la voy a dejar sal al gusto recuerde que ahora ahí va a coger el gusto acá yo la voy a dejar una hora con ese agrio de la naranja y la sal y el bicarbonato mi gente una hora tapadito ahí miren cómo hace ese bicarbonato con el agrio de la naranja al igual que como si fuera limón si usted quiere también le puede en vez de naranja le echa limón en este en esta envase ok vamos a echarle otro poquito de sal porque el chicharroncito queda bien que se sienta la sal ahora ahí lo vamos a dejar que coja ese sabor lo vamos a dejar tapadito esto mi gente yo lo hago el bicarbonato más para que lo ponga crujientes los chicharrones más quedan más crujientes se ven mejor ok ahora ahí lo dejamos con esa naranja y todo eso lo tapo acá con este papel una hora le voy a agarrar para que coja bien el sabor de la naranja mi gente una hora acá tapadito a mi gente miren también se me olvidaba acá una taza de agua voy a usar también para echarlo a los chicharrones ok a hervir ok a hervir y también un poquito de aceite por si se necesita mi gente yo les voy a decir si lo llegamos a necesitar ok mi gente ya pasó la hora miren como están estos deliciosos los chicharroncitos van a ser deliciosos yo ahora de acá ya después de la hora lo vamos a sacar y lo vamos a ir poniendo en otro envase y así mismo con ese saborcito lo dejamos para empezar a cocinarlo ok eso era para que cogiera ese sabor bien recuerden que el bicarbonato es para ponerlo un poco más crujiente ahora vamos a seguir miren el agua vamos a echar acá la taza de agua una taza de agua así normal de 8 onzas y en esta agua vamos a echar la carne con una taza está bien mi gente me gusta hervirlo un poquito cada quien tiene su cosa la carne de cerdo es que yo no confío mucho tengo que hervirla bien miren le echo la pimienta ahí un poquito y ahí la vamos a dejar que hierva hasta que se seque bien el agua ya cuando se seca bien el agua ahí ya empieza el proceso de freír ok vamos a taparla acá un poquito miren mi gente como va esto el agua el agua ya está casi gastada y eso ha hervido bien ahí tenemos que esperar hasta que se gaste bien el agua a ver depende la la grasa que tenga la carne alguna viene con mucha grasa mucha manteca como decimos esa bota mucha mucho aceite pero vamos a ver esta depende si usamos un poquito de aceite vamos a ver como queda ok vamos a ver si la grasa que bota es suficiente para que se siga sufriendo el cuerito y toda la demás ok pero si usted ve que que la grasa tiene mucha que está botando mucha no necesita echarle aceite ok eso depende que tipo de carne usted haya comprado si tiene mucha grasa mucha manteca como esta esta que vemos acá tiene mucho de eso va a botar la grasa ahí en el caldero y ahí no necesita grasa aceite ok solo es dándole una sugerencia un truquito mío para que ustedes sepan y aprendan y la hagan más un poquito más saludable sin tanta grasa ok miren acá mi gente como va el cerdo miren el chicharroncito usted acá yo le eché necesite echarle un poquito de aceite le eché un poquitito porque para que no se me pegue el caldero si por eso porque esta no botó mucha grasa no tiene mucha manteca yo le eché un poquito ok no le eché tanto aceite porque recuerde que ya se cocinó en el agua y lo que se va a dorar un poco ahora y usted lo esta volteando hasta que vea que este todo todo doradito mi gente con cuidadito lo pone a fuego medio para que no se le vaya a quemar solo lo queremos que queden crujientes ok esa es la idea vamos a voltear vamos a voltear este y así lo sigue volteando hasta que lo estén como ustedes sean crujientes que no estén así como engomados como una goma sino que estén duritos miren mi gente como va quedando miren todavía lo estoy volteando porque la idea es que me quede muy durito ok crujientes como le digo con mucho cuidado que no se quemen porque esto va tirando aceite de repente tienen que tener mucho cuidado voy a dejarlo ahí también voltea las masitas que están acá para que se pongan doraditas ahí lo dejamos miren acá mi gente miren que doradito que delicia quedaron estos chicharrones miren que colorcito así que a mi me gusta miren que colorcito miren ustedes lo hacen así como yo le dije si usted ve que le falta que le queda seco en el caldero le echa un poquito de aceite porque la idea porque la idea es que se pongan así crujientes esos cueritos mi gente vamos a sacarlos para que ustedes puedan miren acá en este papel bounting vamos a echar los chicharrones miren que cosa más buena lo rico que huele esta cocina dominicana mi gente mi cocina con amor miren que delicia miren ese cuerito como quedó miren recuerden no le eche mucha sal ok ok porque se puede salar echar el sal al gusto te crea y miren acá mi gente seguro le dio hambre a ustedes miren que chicharroncito que está bueno y está bien cocido también por dentro que eso es lo que queremos miren mmm que rico miren el cuerito delicioso está que deja que se enfríe un poco para luego comérselo miren miren lo crujiente que está es como suena ok mi gente están complacidos espero ya les haya gustado mi vídeo de hoy compartan like se suscriben siempre pendiente a mis recetas mi gente a mis suscriptores un saluditos besos abrazos a los nuevos se quedan ahí para que sigan disfrutando y recuerden siempre darle a la campanita de notificaciones los que van entrando nuevos porque así van recibiendo mis recetas de una vez mi gente ok bye bye hasta el próximo vídeo